Si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé, perdón, si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida, por ser como yo soy, perdón, por este amor sin fin, perdón, por todo tu dolor, perdón, perdóname mi vida, se me desborda el corazón con sólo oír tu voz, con sólo pensar en ti, con verte pasar no más, y aunque el orgullo me aconseja no buscarte más, tengo el valor de arrepentir con ansiedad. Si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé, perdón, si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida. Y aunque el orgullo me aconseja no buscarte más, Tengo el valor de arrepentir con ansiedad. Si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé, perdón, si no te comprendí, perdón, perdóname. ¡Suscríbete al canal! Gracias.